Música Esperaste hasta que no vuelves Y no son más que mentiras Que no vengas con las noches mentiras Que no estás llena de reproches mentiras Dile a ese perdedor, que funedor Que nadie te trató como yo ¡Listo! 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 Música Y no son más que mentiras Que no vengas con las noches mentiras Que no estás llena de reproches mentiras Dile a ese perdedor, que funedor Que nadie te trató como yo Como que fumó María ¿Qué diría? Que María, que María Conmigo se quedaría Bebería, chingaría Que suena y yo Que no sabe nada El bien y el mal Que ni yo Nadie habló Hasta que se acuerdan Que laana Est encargo T Agregar Est encargos La chuva ¡Gracias!